En los octavos de final destacan los duelos entre Japón y Noruega, por supuesto, este Suecia frente a Estados Unidos. Si me apunan, me voy con las suecas para eliminar a la selección de las barras y las estrellas que no han convencido hasta el momento en esta Copa del Mundo. En la otra llave, Francia y Jamaica son los equipos que aún esperan rival, los cuales saldrán del Grupo H. Desiremos, Iván, con nosotros en SportsCenter para platicar de estas dos situaciones para muchos sorpresivas en la Copa del Mundo. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Desiremos, arranquemos con ese empate sin goles entre Jamaica y Brasil y con esta dinámica. ¿Cuáles para ti fueron las dos claves de Jamaica para conseguir ese empate y el pase histórico a la siguiente ronda? Buenas noches, una gran emoción lo que hemos vivido estos últimos partidos. Sin duda. Estoy muy contenta porque hay que hacer un recuento de lo que ha hecho Jamaica. Empata contra Francia, recordemos, un 0-0 y de ahí da la sorpresa. ¿Por qué? Porque Jamaica ser un equipo de CONCACAF que a lo mejor considerado cabello negro, la gente no estaba tan metida con ellos. Entonces, al final, va pasando los minutos del partido y un 0-0 contra una potencia que es Francia. Empieza la gente a creer y ellas también empiezan a creer. A mí me gustó una de las claves principales de Jamaica, es el orden defensivo. El orden defensivo. ¿Qué sucedió en ese partido de Francia? Y me voy a ir a Francia y después me voy a ir al último partido porque la formación que ellas mismas juegan es 4-1, 4-1. Tienen a sus jugadoras muy inteligentes y aquí viene la segunda clave que también la podemos agregar ahí, que es las individualidades. Hablamos de Rebeca Spencer, una jugadora del Tottenham, que es la portera, que es la líder, que es la que tiene el marcador en cero, que es la que comanda desde su área lo que tienen que hacer sus defensas. Y la otra jugadora, el extremo, el otro, digamos, liderazgo que es el ofensivo con Monifa Shaw, que juega en el Manchester City. Y creo que esta jugadora es muy relevante también para mantener la calma, retener las pelotas, hacer despliegues ofensivos y así mantener un orden defensivo, un 0-0. La fórmula le funciona contra Panamá, un mínimo gol que mete la capitana número 17, Allison, y luego hace la misma fórmula contra Brasil. Y aquí viene la sorpresa de quedar fuera Brasil, un 0-0 que también Jamaica, en orden defensivo, hace un esquema de 4-4-2, cambia el inicio. Y creo que para mí fue una grata sorpresa de ver la disciplina, la fortaleza física. Yo creo que ha sido Jamaica algo muy interesante y gran candidato de representar dignamente CONCACAF. A la CONCACAF es un hecho. Lo de Rebeca Spencer, por supuesto, porque además fue de principio a fin la primera tajada que veíamos al minuto 4 y la última al 93. Bien, pasemos entonces con la sorpresa de Sudáfrica, qué victoria frente a Italia. Y de último minuto, ¿cuáles fueron las claves y por qué deciré? Después de estar analizando los sistemas de juego y ser muy táctica y ser muy relevante con mi léxico, creo que hablemos del factor suerte. Te voy a decir por qué. Ah, la suerte. Te voy a decir por qué. La suerte. Ellas inician contra Suecia, ya lo vemos, Suecia ha sido un candidato muy fuerte también, pero la lluvia, un poquito desatinado, el tema de que en táctica fija, Suecia, su herramienta principal, le marca los dos goles, le saca la victoria 2-1. Y creo que las sudafricanas ahí empiezan a titubear un poco, pero no bajan los ánimos, sigue su partido contra Argentina. Lo que tiene Sudáfrica es que tiene gol. Y hablamos de otra estrategia interesante es que son, o la clave interesante también es que son muy de picardía en el área, son tiempistas. Tienen ese tema de temporizar al momento de uno contra uno, meterte pasos filtrados, sabes que en el área si te tocan es penal. Y eso hace con Argentina y en la misma fórmula con Italia. Una combinación entre esa picardía y esa suerte logra que Sudáfrica le gane en este último partido contra Italia. Hablamos de la mala suerte de Italia que hace un autogol, nunca puede regresar un balón a dirección de la portería. Y ahí lo anímico, van avanzando los minutos y le saca el partido 3-2 y se va como segundo de grupo. Obviamente, si te fijas, es un solo descalabro en el sentido de que estás con una potencia contra Suecia, pero logras el segundo puesto y ahora a esperar a ver cómo le va en la segunda ronda que es eliminación directa. De acuerdo, entonces suerte y le vamos a poner picardía, esa creatividad también para poder definir y la calidad. Al final la suerte siempre llega para todos, pero hay que aprovecharla, las supieron aprovechar muy bien las de Sudáfrica. Por último y para despedirnos, ¿para qué están estas dos elecciones? Más allá de la suerte que han tenido, de la picardía, de aprovechar el momento. Pues a ver, Jamaica estamos esperando rival del grupo H, posiblemente puede ser Colombia, porque Colombia también ha hecho muy bien las cosas, ha ganado sus dos partidos, hay que ver que juegue contra Marruecos. Pero yo creo que si se vuelve a encerrar, sí puede sacar un empate y a lo mejor alargar el tema de los minutos extras y a los penales para seguir avanzando. Pero yo quiero que me sigan sorprendiendo, que sigan defendiendo este estandarte de CONCACAF y ojalá se dé que Jamaica siga avanzando. Bueno, Sudáfrica, la suerte a veces ya cuando pasas a la siguiente ronda ya no es una herramienta que puedes sacar a flote. Siempre, ¿no? Ya tuvieron su doce. Cierto resultado. Aquí tienen que ser un poquito más efectivas y su DT, Decidelis, tiene que pensar un poco en el tema de calmar los ánimos y ser más estratégicas, más mesuradas, más pensantes. Yo creo que hasta ahí se queda Sudáfrica en octavos, pero vamos a ver las sorpresas. Pues ya seguiremos platicando con Desiremon Sibay sobre lo que pasa en esta Copa Mundial Femenil de Australia y Nueva Zelanda. Continuamos en SportsCenter.